¿Qué es la Vuelta a Colombia? Creo que personalmente me hubiera favorecido más una crono mucho más larga, un prólogo es como más para mujeres explosivas y bueno, dependiendo de la última etapa yo creo que ir llevando el día a día, poder no perder tiempo, más bien estar disputando una etapa con algunas de las muchachas y en la última etapa tratar de dar lo mejor para poder llegar muy bien a la etapa. Bueno, la verdad lo que tengo, hemos preparado muy fuerte para llegar a este nivel, con Lorena nos hemos venido entendiendo muy bien, esperamos que una de las dos, o igual la nómina porque está Angie Sanabria, está Gabriela, está Patricia que también sube muy bien, entonces la idea es trabajar muy bien en equipo, plantear muy bien las carreras con el profesor Jairo Pérez y esperar dar lo mejor. Bueno, lo que tú dijiste Anita ha demostrado que ahorita es la que tiene el nivel mucho más alto, anda muy fuerte, está Lili Bechaco, la venezolana, y se suman más corredoras, está Jessica Parra, Liliana Moreno, y pues por ahora tratar de cuidarnos muy bien en la carrera, con miras en ella también, poder defender el segundo puesto también que se lo ven a culminar desde el año pasado. Plantear sobre todo muy bien la carrera y mantenernos unidas, porque los últimos días es donde se va a definir la carrera, las últimas tres etapas, son las decisiones para la carrera, y son las que esperamos estar muy bien física y mentalmente para afrontarlas. Bueno, invitarlos a todos que nos estén apoyando, ahorita es el turno de las mujeres, y así como apoyan a los hombres, esperamos que también estén muy pendientes de nosotras, y mandándonos la mejor energía.